Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés mirando el video. Lo que vamos a hacer ahora, vamos con el tercer video, este video es más a pedido de las personas que recién empiezan a bailar, que recién tienen ganas de bailar pero no saben, así que lo que vamos a hacer, tenemos acá a nuestro ayudante que está, va a bailar, no se coma la uña, ahí está. Bueno, vamos a hacer merengue, vamos a hacer los pasos de merengue, suavecito, suavecito para que ustedes vayan aprendiendo, pero nosotros en el merengue lo que hacemos es dividir el cuerpo en tres, ¿en qué sentido? Pies, piernas, cadera, cintura y la parte del torso, después a medida que uno va avanzando le va agregando más cosas. Primero, nosotros ahora hacemos el baile del chingui chingui, bailamos ahí, los pies, primero los pies, uno, dos, un, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, bien, después le agregamos la cadera y la cintura, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ¿cómo es? uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, y después lo que hacemos es, le agregamos la parte del torso, el torso, el torso, y acá, ahí, acá, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuando decimos torso, movemos los hombros, ¿está bien? Eso es lo que tenemos que lograr, que se muevan los hombros, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, esto es con ritmo, ¿sí? Entonces vamos, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, agregamos un poquito los brazos, siempre dejamos libres los brazos, que se muevan como quieran, entonces es importante, ¿sí? que ustedes le den libertad a los brazos para que el movimiento sea mejor. Muchos dicen, creen, que bailar, es bailar con los pies, en realidad nosotros bailamos con los pies, bailamos con toda la parte del torso, cintura, y también los brazos, los brazos son los más importantes, importantes, ¿ponemos? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, después ir agregando movimientos, ¿ok? Lo que tiene el merengue, que muchos no saben, el merengue es como la bachata, pero rápido, ¿sí? Entonces nosotros lo que vayamos haciendo, en bachata, ustedes después de ir agregando el ritmo de merengue, sea merengue, cuarteto, lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer la parte básica, esto es para calentar, ¿sí? Vamos a poner música, va a venir Isabel con nosotros, Isabel va a venir a bailar, escuchen. Vamos, 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 eso, los pies, los pies, los pies, los pies, ahora, cintura, cadera, vamos, eso, lo ubicamos, eso, y ahora, el torso y el hombro, vamos, que se mueva, que se mueva, y ahora, por ejemplo, tiramos, 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 para el otro lado, tiramos, y ahora, mirá los pies, vamos a hacer la parte, pie izquierdo, piso, 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 vamos, piso, 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 esto es para calentar, y vamos regalos, eso, brazo, y ahora, y ahora, vuelve al lugar, vamos a ir pisando, izquierda, piso, 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 5, 5, 6, 7, báil, 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 bien derecho, piso, 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 giramos, vamos, giramos, bien, 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 eso, y ahora, para acompañar, aplausos y vamos, Me voy hacia abajo 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 Y voy a ir Es arriba, arriba Tiramos 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 Bueno Este es el video para calentar Acuérdense que vamos a hacer Por ejemplo Este es el lugar Abrimos 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 Largo Para que se vea Es 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 Bien Me quede en el lugar Recuerden Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y dos, tres Hay más Bueno, espero que les guste Vamos a bajar Un poquito de volumen Acá 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 Bueno, recuerden Este video Es para todos aquellos que recién Comienzan a bailar Que recién Que dicen por ahí Tengo dos pies izquierdo Dos pies izquierdo Dos pies derecho Bueno, esta es la mejor manera Para empezar a bailar El merengue Es importantísimo Recuerden que todo lo que hagamos en bachata Lo podemos meter en merengue Así que Suscríbanse al video Si Bueno, bien Como veamos acá Vamos a terminar ahí Bailo Eso Muy bien Muy bien Ahí está Bueno Suscríbanse al video Denle me gusta Que denle me gusta el video Y bueno Y ahora después Vamos a seguir Subiendo videos A medida que vayamos avanzando Mandar un saludo Saludad Chau 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 Chau